La consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, nuevas reglas entre las cúpulas de poder, ganó, ganó en esta consulta que organizó Morena, pues se dice que arrasó la opción de la construcción de Santa Lucía y obviamente la rehabilitación del aeropuerto de la Ciudad de México y también, pues ahora sí que el impulso que se le va a dar a Toluca y queda fuera la opción del aeropuerto en Texcoco. Más o menos 70 contra 20 y tantos por ciento es el resultado final y López Obrador ya dijo que esa es la decisión popular y por ahí va. Dos vertientes al menos de análisis pudiéramos poner a la mesa, ahora sí que de discusión, de darle una lectura a lo que pasó aquí. Por un lado la disputa por el poder como tal, aquí López Obrador mandando el mensaje a los hasta ahora dueños del poder y del dinero de que las cosas ya van a cambiar y también, por otro lado, la disputa precisamente del proyecto aeroportuario. La prueba, podríamos decir, esta consulta y el resultado es una prueba fiaciente de que el cambio ahí va realmente, el proyecto emblema de miles de millones de pesos de Enrique Peña Nieto para abajo. Así, literalmente, lo único que podría haber en algún momento, el recordar que le fue bien, porque bueno, ya ven ustedes que ni en las reformas ni energética, ni en la educativa, bueno, en nada le fue bien a Peña Nieto, en esta que iba al menos supuestamente a rescatar para abajo. Es la primera vez que López Obrador hace una consulta, entonces eso también lo debe haber meditado muchísimo. El Gran Capital y sus aliados, por no decirle sus empleados, es decir, los del gobierno actual contra el nuevo gobierno, ya en activo. Bueno, la broma ahora es que si López Obrador va a tomar posesión ese 1 de diciembre o nos va a dar un informe de actividades de lo que ha hecho, ¿no? Bueno, pues ya está en activo en el plano declarativo. Bueno, ya lo vimos ahora con la de la consulta. También ya está en el plano legislativo. Ahí está ya funcionando la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados con una mayoría, pues, fuertemente con presencia de Moreno, de Morena, perdón, y esperando también López Obrador asumir formalmente la banda presidencial. Si bien hemos estado discutiendo y analizando las ventajas y desventajas de una u otra opción, es decir, la de Texcoco contra Santa Lucía, parece ser que hay que leerle más allá, irnos más hacia la profundidad y leer que la verdadera disputa está en quién llevará de ahora en adelante el mando y el rumbo del país. Ya sabemos que hasta ahora los grandes capitales internacionales y nacionales, aquí podremos citar a Slim, la REA, los dueños de Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, etc., son los que dictan la política económica, los que han sometido a los gobiernos y se han enriquecido a partir de las privatizaciones del modelo neoliberal, sobre todo desde la época de Carlos Salinas de Gualtari. A cambio, han permitido, han apoyado y han participado en grandes actos de corrupción de los gobiernos que hemos tenido. Así, han construido y también destruido lo que han querido. Su primer criterio siempre ha sido el beneficio propio y después, mucho después, el de la población. En ese sentido, llama la atención que los miembros del gabinete actual casi dicen nada en defensa de lo que sería la principal obra de este gobierno. En todo lo demás, como les decía, también han fracasado. Y aquí, fíjense, los dos responsables que supuestamente estarían a cargo de esto, pues, ¿qué nos pueden decir? Por ejemplo, estoy hablando de Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya lo vemos, se le nombra el secretario Socavón. Bueno, los actos de corrupción de él parece ser que se van a destapar después, pues, van a ser no pocos, créanme. Y qué decir de Rosario Robles, que es la titular de ese dato. Si también Rosario Robles se le ha acusado, por ejemplo, con estafa maestra. Es decir, están más que manchados en acusaciones de corrupción. El único parecer que sale en defensa del aeropuerto en Texcoco ha sido Enrique de la Madrid, que es el secretario de Turismo, es el hijo de Miguel de la Madrid. Y también ahí está Federico Patiño, que él es el que está al frente del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Eso sí, que están abogando por la obra de ahí a Texcoco y lo han defendido a capa y espada. Los demás, pues, para nada, ¿no? Y aquí, pues, acabamos de presenciar una consulta no oficial. Eso hay que arreglarlo. No es constitucional. No quiere decir que sea anticonstitucional. Con muchísimas fallas, ¿no? Yo creo que podría haber sido más cuidada esta consulta. Ya se sabe que hubo boletas sin foliar, posibilidad de votar varias veces, sobre todo al inicio. No había un espacio para que el voto fuese secreto. Pero lo que ustedes quieran ponerle y, pues, hay que decir que la comentocracia no se ha cansado de señalar que no es confiable, que es amañada, que es sesgada, que es mal hecha y que, por ende, no se deben tomar en cuenta sus resultados obtenidos. Y también trae fuertes críticas por qué en lo del aeropuerto sí la consulta y no en otros temas, como, por ejemplo, el Tren Maya y la descentralización de las dependencias federales. Eso por citar algunos ejemplos. Yo nada más diría aquí, por ejemplo, si eso hubiera sido más cuidado, que tendría que haber sido como tal, López Obrador siempre ofreció en sus plataformas electorales que iba por la no continuación de Texcoco. ¿Qué esperaba, por ejemplo, la comentocracia? ¿Que se hubiera cambiado el voto? Yo creo que no. Si ahorita, por ejemplo, las últimas encuestas hablan de que López Obrador tiene más del 70% de aprobación, pues, yo creo que la consulta hubiera ido en este sentido. Por otro lado, ¿cuántos intereses hay detrás de este negocio llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Aquí hay que decirlo, esa es una herencia más que envenenada de Enrique Peña Nieto que no nos fue consultada, que también tiene sus bemoles y que, sin embargo, solo nos tratan de meter miedo a diestra y siniestra de que si no se hace, México va a sufrir un desastre económico, una devaluación, que se van a perder miles de millones de pesos por lo ya construido y por las multas por pagar y que se va a caer la confianza de los inversionistas. Inclusive, hacen el símil de que, ¿se conoce ese error de diciembre de 1994 que se da entre Salinas y Cedillo? Bueno, pues que este se iba a convertir en el error de octubre y que además en Santa Lucía todavía no están realizados los suficientes estudios y que hay conflictos de interés de Riobó y que está muy lejos el aeropuerto de la Ciudad de México, que no es viable, bueno, pues ya los hemos oído hasta el cansancio. Algo así, algo así como un chantaje de enormes proporciones. Por cierto, ahí les recomendamos un reportaje especial de rompevientos sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ojalá lo puedan ver aquí en este canal. Bueno, lo que poco nos dice la comentocracia es del enorme daño ecológico ya causado en la construcción, lo que se lleva a la construcción del nuevo aeropuerto y sobre todo el que se generará de continuarlo cuando ahí, en dado caso, de que hubiera llegado a operar para eso ahora sí que la aviación comercial. La cantidad de cerros que han derrumbado es brutal. Según una investigadora del CIESAS, hasta ahora van 108 con la pérdida del beneficio que brindan a la ciudad o que brindaban a la ciudad de estos cerros. Hay un programa en TVUNAM que también lo pueden ver, en donde, pues ese investigador, perdón por omitir el nombre, pero es súper interesante, ¿no? Como eso evidentemente es un negocio particular. Aquí también podríamos hablar del daño al lago Nabor Carrillo que ya está seco. También nos dicen, no, pues, ¿cuál daño si ya el lago está seco? Sí, sí, en parte ya está seco, pero es una zona acuífera que no por no tener agua en este momento, por tener muy poca, no significa que sirva como un mecanismo de regulación y de recarga acuífera en otro momento. En dado caso, habrá que procurar la recuperación de este lago. Una ciudad, la Ciudad de México, con muy poca agua y a la que todavía le quieren quitar más agua. La decisión de no hacer el aeropuerto en Texcoco, hay que leerla, y eso se hace rato, no tanto desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista político, y esto hay que insistirlo. En lo personal, coincido con la postura del EZLN, ni una opción para mí, ni la otra. Aquí, como escribiría también René Delgado, la ineficiencia de planear, o la ineficacia de planear obras en beneficio del país, en contraste con la habilidad para hacer grandes negocios en perjuicio del país, no nos lleva a algún lado. Si el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México funcionara, como dicen los que lo promueven, el llamado hub, que detonaría el desarrollo, llevaría la creación de otra ciudad al ladito de la Ciudad de México, ahí por donde está el lago, que ya no puede, ni con las necesidades actuales que tiene, y menos poniéndole otra opción. Y en el caso de Santa Lucía, pues habría, insisto, que meterle más estudios y no verlos como unos simples parches, una ampliación de la actual, digamos la rehabilitación del de Toluca, ponerle las dos pistas en Santa Lucía, porque ¿cuánto tiempo servirían estos remedios? Y también habría que tomar en cuenta la consulta popular, ¿no? En el colmo del absurdo, y aquí retomando a René Delgado, por ejemplo, habla del tren que conecta la Ciudad de Toluca con la Ciudad de México, ni siquiera los grandes pensadores que dirigieron esta obra hicieron que pasara el tren de Toluca que conecta la Ciudad de México con el aeropuerto. No pasa para nada este tren con el aeropuerto de esta ciudad. Entonces, bien se ve que la suma de errores no da por resultado necesariamente un acierto, ni tampoco la cohabitación de un gobierno enmudecido con uno desbocado arroja un equilibrio. Por cierto, el sábado, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno dieron a conocer su postura en torno a este debate. Y dieron a conocer que rechazan tajantemente la construcción del aeropuerto en Texcoco o en cualquier otro lugar. Es decir, tampoco están de acuerdo con la propuesta de Santa Lucía porque ese tipo de proyectos apuestan a ser más fuerte el gran capital y el beneficio de unos pocos. Por ejemplo, citan a Slim, a Carlos Hangrong, al yerno de Carlos Salinas de Gurtari, etc. Y este tipo de proyectos dice el EZLN que basan su riqueza en la explotación y el sufrimiento de los de abajo. Nos mencionan que este tipo de megaproyectos obligan a los pobladores afectados a dejar sus lugares de origen ya que se basan en el despojo de territorios circundantes, en la devastación ambiental y en la mercantilización de la vida comunitaria. Por lo que recomienda el EZLN más que preguntar en dónde se debe construir o no un aeropuerto, deberían de preguntarnos si estamos o no de acuerdo en que continuemos por este camino que nos está conduciendo a la muerte, a la guerra y al exterminio. Ambas opciones van dirigidas a afianzar como rectora a la muerte, es decir, al capitalismo neoliberal de nuestros pueblos y de la humanidad. Dicen, los pueblos originarios no pueden aprobar su propio exterminio. ojalá y el nuevo gobierno que viene le piense bien, le razone bien y llegue justamente en el menor de los males para la población, para la Ciudad de México y para la zona metropolitana que buena falta le hace. ¿No le parece?